El Ministerio de Defensa Alfonso Pérez Cartas no, complex, complex mucho mejor, siempre complex Yo no entiendo nada de esto Menos papel, más ecológico, no bien los de Greenpeace Complex, complex sí, carta no Elena, Arianda, un contrabriefing por favor No, no, yo a la mili no voy, desde luego que no Paso, porque yo soy medio hippie y yo tengo que estar haciendo el amor, no la guerra Así que no cuenten conmigo, adiós Oye Diego, ¿y tú te has rapado antes? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!